El clima de San Felipe Y bueno, pues ya sabe usted, aquí está la Posada del Mar, con la Suits frente al mar, en este verano ideal aquí en San Felipe, la Suits Posada del Mar, recuerde que su descanso está en Suits Posada del Mar. Bueno, mire, este, el día de hoy, pues el tema que hemos preparado es acerca de esta información que se da dentro del ciclo de comparecencias en el Congreso del Estado, en donde, pues la oficina que atiende, que recibe las quejas del sector salud, dice que ha habido un incremento considerable, que en lo que va del año van 20 quejas, algo así, nos parece una cantidad ridícula, que la gente no sabe a dónde acudir, a dónde quejarse. Y si lo sabe, yo creo que no va mucho, porque como que es una guerra perdida, y es este, es lamentable lo que ocurre en el sector salud en cuanto a atención a las personas. Mire, este, este mismo asunto nos trae a la memoria, pues lo que se está haciendo ahí, de remodelación del centro de salud, que bueno, pues parece que ya lo van a hacer ahí. Hay la promesa, el compromiso, que de todos modos se va a hacer un hospital nuevo para San Felipe, y bueno, pues yo ya como que no lo estoy creyendo mucho, y, pero bueno, no quiero adelantar juicios, y vamos a dejarlo al tiempo, vamos a dejarlo que se den las cosas para saber si, este, qué sucede. Si realmente nos vamos a quedar con ese centro de salud a medias, o vamos a tener un hospital aquí. Y mire, esto se relaciona porque, si bien es cierto, está la ambulancia, una ambulancia en buenas condiciones, con personal calificado para el traslado de enfermos o heridos a la capital del estado, allá al hospital general. También es un hecho de que, este, al llegar allá, la calidad de la atención baja mucho. De hecho, hemos sabido, este, por personas que se han visto con algún problema de salud, que al llegar allá, han escuchado expresiones muy lamentables, como aquella de que, oye, ya les dijimos a los de San Felipe que no nos envíen tanta gente. Pues si no es de enviar poquita o mucha, o sea, es, este, se envía la que a juicio del médico, aquí no hay las condiciones para atenderles, por eso la gran necesidad de contar con un hospital, ya, este, pues de un nivel superior a lo que tenemos en el centro de salud, porque tampoco el NIMS ni el Istecali tienen instalaciones de primer nivel o el siguiente nivel de la atención médica familiar, pues, o de urgencias como tal. Entonces, pues, escuchamos ese tipo de expresiones por el personal de salud y, y qué bárbaro que es, deja mucho que desear todavía esta asignatura. Bueno, realmente por, este, la incursión de muchas personas, y bueno, ahí sí hay que reconocérselo al diputado Tolento, la ambulancia, de esta ambulancia que está operando en el centro de salud, este, pues, mi respeto, sinceramente, porque, eh, fue un buen, eh, fue una buena, este, eh, una buena dotación de un servicio muy necesario para San Felipe. Pero requerimos el siguiente paso porque no, vamos allá, de aquí de San Felipe, y me imagino que lo mismo ocurre con las comunidades del Valle, llegan al Hospital General y ya ahí es otro Viacrucis. Este, no me gusta a mí tratar temas personales en la página o en las entregas periodísticas que hacemos, pero déjeme decirle que mi familia como tal tuvo una amarga experiencia cuando nuestro hijo Emiliano, este, pues, estuvo a punto de morir de apendicitis y de morirse ahí en una, en la sala de espera del Hospital General, si no es por la, este, pues, muy oportuna y providencial intervención de, del doctor Maravilla y de, este, Leonardo Ortiz cuando él estaba en ese tema, fue aquí en la, en la Cruz Roja, ¿no? Y, este, hecho por el cual, pues, todo el tiempo voy a estar yo agradecidos con ellos. Si no hubiera sido por ellos, mi hijo se hubiera muerto. Mire, y, este, como le digo, no me gusta traer asuntos personales, pero, eh, con esto quiero decirle, darle a entender a usted que entiendo perfectamente las vicisitudes y la necesidad que tenemos todos de contar con buenos servicios de salud. Eh, allá mismo en Mexicali es infame esa, esa atención que se da, es un, es un servicio deshumanizado el que se da en el sector salud. Y aquí el, el llamado va al gobierno, el llamado va al mismo sindicato de, la Secretaría de Salud, que, como usted sabe, encabeza la, la diputada, eh, Vicky Noriega, este, pues, que se humanicen, ¿no? En, 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 en el Centro de Salud de San Felipe, déjeme decirle, lo que hemos podido constatar es de que hay un buen servicio, hay un servicio humano, este, hay varios doctores cristianos, este, trabajando ahí, déjeme decirle, y, y a lo mejor por eso se está marcando, y no a lo mejor, por eso se está marcando la, la diferencia. Y, este, y bueno, en este sentido, como le digo, ojalá, eh, si se cumpla esa palabra, de, incluso que la volvió ahora en la última visita que vino el doctor Talento, eh, vino y lo dijo que era, este, este, el, la ampliación del, 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 del centro de salud, y que posteriormente venía la construcción del hospital. Está por venir el doctor Talento, nos comentaron sus gentes que lo representan aquí, este, está por venir, y pues se lo vamos a preguntar, aunque parezcamos disco rayado, pero yo creo que es algo que como comunidad tenemos que insistir, y Crisol como medio de comunicación de San Felipe, bueno, pues es un tema, un tema que está en todos. Y, bueno, pues lo único que me resta decirle es de que ojalá, ojalá y se humanicen los servicios de salud en San Felipe y en todo el Estado. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.